Buscar una tregua de cuando menos cinco años para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra, que tengamos cinco años sin violencia, con paz, atender el conflicto de Rusia y Ucrania, quitar completamente presiones y llegar a acuerdos en el caso de Taiwán, esto de Israel y Palestina y no estar promoviendo, provocando más confrontación, conseguir este acuerdo. Y se puede, si hay voluntad de los tres gobiernos de estas tres potencias, porque existen los instrumentos, existe el Consejo de Seguridad de la ONU y ellos tienen derecho de veto.